MÉDICO VETERINARIO Hola, mi nombre es Roberto Neumann, soy médico veterinario y trabajo en el Laboratorio de Salvo Animal del INTA-SALTA. En el noroeste argentino, una de las producciones ganaderas más importantes es la producción caprina. En el noroeste argentino, muchos productores se autoabastecen y comercializan la leche y sus derivados, como el queso de cabra. Desde Salina Animal, brindamos asistencia a los productores en diversas enfermedades, entre ellas la bruciolosis caprina. Esta enfermedad provoca abortos, con el consiguiente perjuicio económico al productor, pero a su vez, al ser una zoonosis, tenemos el riesgo de contagio a través del contacto directo con los animales o el consumo de leche o derivados que pudieran estar contaminados. En nuestra área, mediante el análisis de sangre, realizamos el diagnóstico de los animales, lo que nos permite mantener un estatus sanitario adecuado de las majadas. Las muestras, una vez que llegan al laboratorio, son procesadas y acondicionadas, se realizan los exámenes correspondientes y se elaboran los informes para los productores. Hacer estos estudios es fundamental, ya que tiene un impacto directo en la salud pública de los habitantes de la región. La investigación en sanidad animal y la comunicación a través de publicaciones, capacitaciones y cursos son parte fundamental del trabajo de los laboratorios de sanidad animal del INTA. Gracias. 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 Gracias.